Presidencia de la República Desde aquí, hacemos votos para que los esfuerzos de su país lleguen a buen término y traigan una paz duradera. Cuente, señor Presidente Santos, con todo el respaldo de México para facilitar este proceso. Las relaciones entre México y Colombia creo que están en el mejor nivel de su historia. Y hoy, esas relaciones entre México y Colombia se elevarán al nivel de asociación estratégica. Música Música Música